Oye, que te hablo desde el Retén Sur Allá va mi mensaje Gózame pa' arriba En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrellas Para mí no existe el sol Pa' mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Verguito de esperanza Ay, ay, ay Solo llega mi queja Que lo que te digo es verdad, socio Con más salsa Que pescado Y dime Sabroso Arranque ¡Ajá! ¡Condidio! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no existe el cariño Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y la noche entera Solo vivo el recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día en que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, ay Ya sí Ay, cambiará mi suerte Este es mi mensaje Para ti Ajá Cuídate, men Ese es mi tumbaíto Tumbaíto chiqui Paranje Y nunca pa' atrás Grisel Hola Julio Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Oh, que horrible soledad Si vivo en esta condena Ya no quiero sufrir mal Hoy no vino Pues mi nena Eh, ay, ay Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Compañero de prisión Gente de todas las clases Que no tiene corazón Que no sabe lo que hacer Solo Con mi peña Solo En mi corteña Solo Con mi peña Solo En mi corteña Ajá Ese es tumbaíto Tumbaíto Chico, goza, cerón, pa' que tú lo goces mami, pa' los donkis.